Hola, muy buenos días. Me tienes aquí. Soy tu amigo Gustav y vengo acompañado del gatito Dodi para traerte las últimas novedades de la novela de televisión española La Promesa. En este vídeo de hoy te traigo como siempre los avances semanales y te encuentras en el mejor vídeo que puedes ver hoy porque te voy a ir contando todo, todo, todo lo que va a pasar en la novela de lunes a viernes. Así que vamos a ver dos llegadas al palacio esta semana. En la planta noble veremos cómo llega el padre Samuel que extorsiona, sí, sí, has escuchado bien, va a extorsionar descaradamente a la marquesa Doña Cruz. Además, otra llegada que ya vimos el viernes fue la de José Juan, el hermano de Paco que falleció en la guerra. Pues este chulito, vamos a llamarlo así, llega con la intención de que el señorito Curro contraiga matrimonio con Martina. En el vídeo de ayer sábado ya te hablé alto y claro sobre este tema. Si no lo has visto aún, te lo voy a dejar abajo en comentarios para que no te lo pierdas. Pero aquí no acaba la cosa porque para finales de semana Hanna subirá a vivir a la planta noble con alguna que otra sorpresa. Además, sucederán otras muchas cosas entre el conde Tieso y Martina y también la madre de Vera y el de la mata. Bueno, unos casos que ahora verás. Así que te pido que te relajes y que desconectes de las preocupaciones y de todo y que escuches atentamente toda esta información que te voy a dar. Puesto que ya sabes que como siempre te la divido por días para que la comprendamos mucho mejor. Y ahora sin perder más tiempo, vamos a lo que realmente nos interesa, a la información de la promesa. Hoy te traigo los avances de la semana del 11 al 15 de noviembre y vamos a ver los capítulos del 461 al 465. Acuérdate antes de nada de darle al like al dedito para arriba y de compartir este vídeo para que el canal de Gustav Televisión le llegue a más personas. Y muchas gracias por ayer dejar el vídeo lleno de corazones. A ver si hoy volvemos a hacerlo y dejamos todos los comentarios llenos de corazones. ¡Vamos a empezar! Y lo hago por el avance del capítulo 461 que veremos el lunes 11 de noviembre. La señorita Catalina le niega en un principio a su prima Martina que lo que escuchó allí a escondidas sobre la paternidad de su hijo sea cierto. Por otro lado, José Juan, el hermano de Paco, pues como ya sabemos, ha llegado a la promesa para anunciar a Julia que Curro contraerá matrimonio con ella para resarcirse por la muerte de Paco. Además, la marquesa Doña Cruz es testigo de los continuos desencuentros que tiene su hijo Manuel y Jana. Ella está feliz como una perdiz frotándose las manos y augura a su marido Alonso el fin de esa pareja. Abajo en la zona de servicio, Rómulo se reafirma en su marcha de la promesa. Parece que lo tiene muy claro y Teresa recibirá una buena noticia de parte de Ricardo. Y la duquesa de Carril regresa a la promesa para pedir al capitán de la mata que se mantenga al margen de su hija, al tiempo que previene a Vera del peligro que supone ese hombre. La señorita Martina, inquieta por la cercanía de Lorenzo y el capitán Tieso, pues decide preguntarle abiertamente al capitán para que le cuente todo lo que sabe del prometido de su madre Margarita Llopis. Y llegamos al avance del capítulo 462 que se emitirá el martes 12 de noviembre. El señorito Curro promueve un acercamiento entre Hanna y Manuel, pero ésta insiste en que necesita más tiempo para pensarse si quiere subir o no a vivir a la zona noble. Y por su parte, la marquesa da orden de que Hanna deje de ser doncella del palacio y quiere que todo el mundo la trate como la futura esposa de su hijo Manuel. Ya sabemos que aquí lo que esta señora quiere es meterle presión a Hanna para que explote. Cambiando de tema, el capitán Lorenzo le cuenta a la señorita Martina que Ayala, el conde Tieso, se autoenvenenó. Y además, ya que tenemos al capitán en plan chismoso, pues también le cuenta a Doña Cruz que el origen de los rumores de la infidelidad de su marido el marqués proviene de los duques de los infantes, de los padres de Jimena, este hombre lo que le gusta liar un buen follón. Y además, José Juan le cuenta su pretensión a el capitán de que Curro se case con Matilde y el capitán promete considerarlo. Catalina le cuenta a Martina la verdad sobre su embarazo finalmente y le pide a Pelayo que se aclare de una vez por todas y que le diga si al final se va a hacer cargo de su hijo o no. Y Rómulo, el mayordomo, se despide de las cocineras y el marqués Alonso anuncia a su familia la marcha de éste. A pesar de las quejas de Manuel y Catalina, Cruz no está dispuesta a dar su brazo a torcer. Y el padre Samuel, que ha llegado a la promesa, se instala allí en el palacio. Ya tenemos un nuevo inquilino. Y parece que Petra se ha dado cuenta de algo y decide hablar con Teresa y le comenta que su marido le ha sido infiel. Madre mía, esta señora, el día que se entere que no es su marido. Y hemos llegado al avance del capítulo 463 que se emitirá el miércoles 13 de noviembre. Las intenciones de Lorenzo y José Juan con Julia y Curro caen como una losa sobre el muchacho que tiene sentimientos encontrados. Un encontronazo entre el capitán Tieso y Lorenzo sirve al segundo para seguir urdiendo un plan. Esperemos que finalmente el capitán le clave un puñal al conde Tieso por la espalda y lo traicione. Las cocineras empiezan a investigar para averiguar más cosas sobre el padre Samuel. Pero no serán las únicas que pondrán a prueba al curita. Y Hanna descubre en sus compañeras las consecuencias negativas que acarrea su cambio de estatus. Por otra parte, Teresa y Marcelo deciden mantener la mentira de su matrimonio a ojos de Petra con todas las represalias que esto puede traerles. Y hemos llegado al avance del capítulo 464 que se emitirá el jueves 14 de noviembre. Señorito Curro le cuenta a Hanna que Manuel ha dejado la aviación para que sus padres la acepten como su futura esposa. Y esto provocará que la doncella Hanna transija en subir a vivir a la planta noble. Parece que por fin Hanna hace algo por Manuel. Cuando Cruz se entera, pide que le preparen una habitación y le organizen una fiesta de despedida. Tanta amabilidad siempre esconde algo viniendo de Cruz. Y cambiando de tema, Pelayo y Catalina discuten por la fecha de la boda y Alonso le pide al conde de Añil que temple con su hija. José Juan vuelve a arremeter contra Curro otra vez, mientras Cruz le declara la guerra a los duques de los infantes. Parece que el capitán Lorenzo se ha salido con la suya. Don Samuel, el nuevo curilla, pide de nuevo más dinero a Cruz y esta se lo da casi bajo coacción. ¿Ves? Por eso te decía que este cura tiene a la marquesa agarrada por donde ya sabemos. Petra mantiene a Marcelo firme como una vela y este se desahoga con María Fernández. Y para acabar este capítulo, Petra promete ayudar a desenmascarar al conde de Ayala y este pues arremete violentamente contra el ama de llaves. Esto, aunque Petra me caiga mal, sé que no me va a gustar cuando lo vea. Y ya por fin llegamos al avance del capítulo 465 que se emitirá el viernes 15 de noviembre. Por fin llega el momento en que Hanna debe subir a la planta noble. Lo que no sabe es que desde el primer momento las cosas no iban a ser como esperaba. Y parece que la señorita Catalina sigue esperando las respuestas que le tiene que dar Pelayo. Entonces será su prima Martina quien intervenga para forzar al conde a tomar una decisión final. Y llega el día de la marcha de Rómulo de allí del palacio y las despedidas hacen de ella algo tremendamente difícil para el mayordoc. El nuevo curilla Samuel se va adaptando a su estancia en la promesa aunque poco a poco sus acciones empiezan a levantar las suspicacias del servicio. Madre mía, veremos a ver si nos sale otro padre Camilo. Y María Fernández promete asumir el encargo cuando Manuel le pide ayuda de cara a que la subida de Hanna a la planta noble sea más llevadera. Y hasta aquí los avances de la semana que viene. ¿Qué te han parecido? ¿Crees que algo va a ir avanzando o nos vamos a quedar estancados? Sabes que soy tu amigo Gustav y no me puedo despedir de ti sin antes lanzarte nuestro chute de energía. Y ya sabes que te espero en un nuevo vídeo muy pronto. Soy tu amigo Gustav y te mando como siempre un gran beso. ¡Apretado!